10.000 elementos de seguridad entre policías y militares han sido desplegados para formar un cerco en Soyapango como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial. La presencia militar en la colonia Margarita I realizó registros aleatorios entre personas que se conducían en automóviles y unidades del transporte público. A pesar que el operativo fue anunciado en redes sociales, el acceso a la prensa sin autorización fue restringido. Mejid Bukele había anunciado el 23 de noviembre pasado que cercaría ciudades más grandes para que los militares busquen casa por casa y arresten pandilleros. Soyapango es la primera ciudad en la que se aplica esta medida, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.